Música Hoy es un día muy esperado, artistas de Villa Clarice y en Fuegos desandarán cientos de kilómetros para acceder al macizo montañoso Guamuaya y comenzar así la decimotercera edición de la Cruzada Artístico-Literaria por las comunidades del Escambray. ¿Subes con nosotros? ¿Sí? Somos la nueva era de la Asociación Hermanos Sáenz. Durante los primeros tres días, artistas de ambas provincias, iremos por territorios intrincados. Luego nos encontraremos en Jibacoa, asentamiento de Manicaragua. Y desde allí continuaremos juntos por todo el Escambray. Somos parte de una parte de otra, parte de la humanidad. Somos la ventana donde asoman el principio y el final. Este año es un año peculiar porque la Brigada, la Cruzada Artística-Literaria, no solamente es la provincia de Cienfuegos, sino que esta vez se une a un proyecto mucho más ambicioso y una idea de que algunos años veníamos cocinando y que es unirnos con la provincia de Villa Clara. Los muchachos de Villa Clara estarán subiendo por la parte del Escambray que les pertenece a ellos geográficamente y nosotros por la nuestra. Y después, el tercer día nos estaremos encontrando, tendremos un mayor alcance, junto con las dos brigadas, a mayor cantidad de comunidades, asentamientos. Incluso vamos a estar visitando lugares donde nunca hemos ido, donde ni siquiera ni ellos ni nosotros. Y creo que va a ser una experiencia interesante para tanto las comunidades, sino para los artistas que vamos a participar ahí también. Hay comunidades que son clave en el Escambray. Estoy pensando Cuatro Vientos, que es una de las comunidades principales y es donde vamos a pasar un buen tiempo también allí. Haremos actividades nocturnas también en Cuatro Vientos para los adultos y por las tardes para los niños. Y estaremos también, bueno, entre varias comunidades. El Naranjo, que es una comunidad bien intrincada del Escambray y que es una comunidad importante porque siempre las actividades ahí se dan, tienen buen recibimiento del público. Y estaremos por ahí también. Siempre nos parece muy interesante compartir con ellos y llevar nuestro arte y lo que sabemos hacer a estos lugares. Estaremos visitando una comunidad que se llama La Chispa, que es una comunidad que está justamente en una zona geográfica que pertenece a las tres provincias centrales, Antiespíritu, Villa Clarice y Enfuego. Es una comunidad donde nunca hemos llegado, ni otra brigada de otra provincia ha llegado. Es la primera vez para ellos recibirnos, es la primera vez para nosotros estar allí y creo que va a ser también una experiencia bien rica con ellos. La clausura la estaremos haciendo los Cienfuegueros, la brigada nuestra la estará haciendo en La Sierrita, domingo 10 de la mañana, y la brigada de Villa Clara la estará haciendo en La Macagua, en la sede del Teatro Escambray, también el mismo domingo sobre las 10 de la mañana. Ellos estarán por allá. Este año estamos cumpliendo 35 aniversarios de la asociación, 25 años Reina del Mar, la editorial nuestra acá dentro de nuestra asociación. Los brigadistas que estaremos subiendo serán cerca de 35, un poco para estar a tono con el aniversario y homenaje. Y también como vamos a estar en conjunto con los de Villa Clara, no podemos hacer una gran brigada con muchos artistas, porque se complejiza todo de manera logística y demás. Es una brigada demasiado grande. Lo que sí es importante es que, a pesar de que somos 35, no somos tan grandes como en otros momentos, tenemos dentro de nuestra brigada todas las manifestaciones artísticas que estarán por ahí. Nosotros, el Teatro Viñol de Cienfuegos, hemos decidido, como cada año, unirnos a esta brigada artística, pero en esta oportunidad, quisiéramos poner o traemos puestas en escena completas. Es decir, no fragmentos de puestas en escena, no obras adaptadas para este espacio, sino obras adaptadas, pero en función del espacio escénico en que estamos trabajando. Hemos decidido traer espectáculos que habitualmente ponemos en la sala y ponerlos aquí en la montaña, creándole un poco de condiciones, trayendo algunas luces, trayendo el sonido, pero creo que los pobladores de la montaña merecen ver lo que no en muchas ocasiones pueden disfrutar, que es las puestas en escena en nuestras salas teatrales. La cruzada artística es un divertimento. Todos los artistas sinfuegos esperan este momento como algo maravilloso. Después de dos años de pandemia, me imagino que las expectativas y los deseos sean mayores que nunca. Y en lo personal, es mi primera experiencia participando en ella, no había podido participar nunca. Y traigo achopete para poder robarle el corazón a este público de Cumanayagua y, por supuesto, todas las zonas intrincadas donde vamos a estar. Yo creo que cuando pensamos en la cruzada, pensamos que las condiciones no son las mejores. Pero yo creo que la voluntad, como bien dice la obra del cangrejo volador, la voluntad está presente. Y no tenemos miedo, vamos a estar. Es un riesgo que cometemos, que no somos los primeros en cometer ese riesgo. Hay muchas personas que lo han hecho, pero nosotros sí estamos decididos a movernos con todo nuestro equipamiento para poder regalarle un buen espectáculo a los pobladores de la montaña, del Cambray Cienfuegos y Villaclareño, que en este caso sería el alcance que tendría la cruzada en esta ocasión. Bueno, Chopete ahorita va a salir. Tengo la responsabilidad de conducir el primer espectáculo, que va a ser el opening y apertura de esta gran cruzada, decimotercera cruzada del HS. Fuerte aplauso para todos los artistas que están presentes. Toda esta muchacha bonita. Por allá tenemos también otros cuerpos de baile. Bueno, tenemos los bailes, aunque cuerpos ya no hay muchos. Querida Comarayagua, con ustedes los artistas de SIE Fuego. Mandad aquí. Y el público va a aplaudir y va a saltar. La señora, usted no va a aplaudir y va a saltar. Suelta la sombrilla. Aplaudes el remedio. Después tengo a la sombrilla. Tengo una hormiguita en la patita que me está haciendo cosquillita y no me deja dormir. La cruzada viene a hacer todo lo que canta un hombre. Ana tiene beso y nombre. Ana me huele a mujer. Ana me trae el placer que tiene en las travesías. Ana es de las alegrías. Y yo por esta mañana ando buscando a las anas que quieran ser novias mías. ¡Caminando! 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 Después de esta apertura por todo lo alto, conoceremos algunas de las expectativas de los jóvenes brigadistas cienfuegueros. Realmente tenemos muchas expectativas con esta cruzada. Esta es creo que la décima o la oncena edición a la que yo asisto y la cruzada del año pasado fue una cruzada especial porque la hicimos de conjunto con algunos miembros de la HS de Santa Clara, pero ellos se habían incluido a la nuestra. Por primera vez está así en fuego y Santa Clara realizando una cruzada simultánea y tenemos varios puntos de encuentro, por lo tanto es una oportunidad para conocer asociados de otras provincias y además para abarcar toda la montaña. Hace un año ingresé a la HS y entonces ya desde ahí vino el bichito de la cruzada, me estuvieron hablando sobre todo lo que pasa allá, que es algo mágico, por cierto, y que este año voy a tener la experiencia de poder participar en ella. Vamos a estar llevando el arte, la cultura cubana, lo que hacemos el diario, el día a día, a lo más intrincado de las lomas. Y entonces esta vez estoy con mi humilde aporte haciendo mis canciones, depende de donde vayamos a tocar, hacemos repertorio de música cubana, algún que otro bolero, y entonces entre col y col, una lechuguita, una cancioncita de mi autoría y como algo que dice... El son del trovador Es un canto diferente, ya verás Es un susurro que no miente, una manera de llegar al corazón El son del trovador Y más o menos por ahí se va volviendo la cosa, de verdad que sí, y entonces nada, vamos a festejar la Guarachalia, a formar lo de nosotros de arriba, que de verdad que venimos con todas las energías, con todas las cosas buenas del mundo. Voy con la música en la mochila Voy con un sueño sin ninguna prisa Voy, voy lento, pero voy, voy, voy Voy, voy lento, pero voy, voy, voy Y así voy, lleno de sueños y de alegría en esta, mi segunda experiencia de la Cruzada Artística, así que nada, decirles que es una experiencia grandiosa. Como ha sido habitual en las 12 ediciones anteriores de la Cruzada Artístico-Literaria de la Asociación Hermanos Saís, los que asistimos damos lo mejor de nuestro arte y a la par, invitamos a participar a todos los montañeses desde cero hasta 198 años. La próxima semana intentaremos resumir 7 días de arte joven por las montañas de Guamay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!